En la segunda semana en el vuelo por la aceleración empresarial, nuestros emprendedores reconocieron herramientas para incorporar dentro de sus modelos de negocio. Adicionalmente, identificaron estrategias de mercadeo revolucionarias. Estoy muy contenta con lo que hemos estado haciendo aquí en este espacio del vuelo por la aceleración. Lo que más me ha gustado es precisamente el enfoque que va más específico a lo que trabajamos desde los servicios, que nos permite realmente aplicarlo a nuestras estrategias, porque hay otras cosas de emprendimiento que son difíciles y se tienen que adaptar a nuestras estrategias de servicios. He visto varias cositas que sí lo hemos implementado, que ya lo veníamos haciendo, pero hay otras en donde nos hemos enterado que, wow, sí es cierto, porque no lo hacemos en nuestro proyecto, en nuestras empresas. Conocer a mi cliente, pero no solamente conocerlo, sino detallarlo, ¿sí? Detallarlo de una manera en donde la importancia no solamente es saber dónde vive, qué hace, qué quiere de su vida. Es tan importante para nosotros para poder lograr una venta o un servicio. Desde ahí hay mucho de lo que podemos poner en práctica y que espero que podamos mejorar y que se vaya viendo en mejores impactos en lo que estamos ofreciendo a la comunidad. Creo que hay mucho más que nos falta por aprender, entonces me llevo a esa tarea de empezar a sistematizar más nuestros ejercicios, de conocer a los usuarios para adaptar nuestros servicios y para ofrecer estrategias de más impacto. No te pierdas nuestra siguiente cápsula informativa sobre el vuelo por la aceleración empresarial. Gracias por ver el video. Gracias.